El objetivo que nos impuso la Presidenta de la Nación tiene que ver con la perspectiva de proteger el bolsillo de los consumidores, sean estos naturalmente trabajadores, sean estos cuentapropistas, porque en definitiva de lo que se trata es de generar las condiciones para que podamos tener la preservación del poder adquisitivo del ingreso disponible de cada uno de nuestros consumidores. En ese contexto lo que queremos establecer es que este acuerdo de precios tiene 194 precios de 100 tipos de productos diferentes con 65 proveedores integrados en 10 cadenas con aproximadamente 1.500 bocas de distribución y tiene, esta es una primera fase, una segunda fase que tiene que ver con la integración de cadenas de carácter regional al resto del país y una fase complementaria que tiene que ver con la cadena de supermercados popularmente denominados chinos. Este acuerdo contempla garantizar los procesos de provisión de todos los bienes acordados, esto es que todos estos bienes estén perfectamente disponibles en las góndolas, para lo cual naturalmente la concatenación de esfuerzos entre proveedores y supermercados tiene por objeto garantizar que estos bienes estén disponibles al precio pactado. Esto ha implicado, por un lado, algunos precios han tenido la actualización correspondiente para garantizar su provisión y otros precios una fuerte reducción. En promedio, lo que hemos tenido es una reducción del 7% de los precios que integran esta canasta. Y esto se enmarca también en una serie de acciones que hemos impulsado. Ayer nosotros dimos a conocer 204 objetivos y 272 metas de gobierno. Estas metas de gobierno tienen también o se inscriben en el marco de lo que prevé la Carta Orgánica del Banco Central a través de su última reforma, en su artículo 42, desde la política cambiaria, monetaria y crediticia del Banco Central de la República Argentina, que también está publicado. Este programa monetario forma parte del programa macroeconómico del gobierno. Y también en el transcurso de hoy, nosotros estamos elaborando y obviamente publicando la decisión administrativa reglamentaria del presupuesto público con el objetivo de cumplir las metas desde el punto de vista de equilibrio y o superar el fiscal primario y financiero que establece el presupuesto público. De manera que, por último, lo que queríamos transmitir es que estamos trabajando en cadenas de valor, en una convocatoria muy amplia a consumidores a los efectos de tener un sistema de supervisión, fiscalización y control popular. También con la Administración Federal de Ingresos Públicos a partir de la perspectiva de ser agentes de información y en virtud de ello con la metodología de transformación cualitativa en materia tecnológica, tener controladores fiscales para tener un seguimiento de carácter online. El próximo lunes nosotros estamos también teniendo las reuniones con los responsables de las políticas de comercio exterior de cada una de las provincias argentinas y también con las distintas cadenas de valor a los efectos de establecer 23 destinos de exportaciones con 40 productos con el objeto de lograr una meta de 94 mil millones de dólares, un poquito más, de exportaciones para el ejercicio 2014.